¡Feliz primero de abril amigos de Otaku Press! Hoy es el cumpleaños de nuestra adorada Sakurita y el día de Clamp, así que empezaremos con las celebraciones respectivas con el resumen y análisis del capítulo 43 de Car Captor Sakura Clear Car. Antes de continuar, si son fanáticos de Sakura, no se olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Ahora sí, comencemos! Recordemos que en el capítulo pasado Kaito y Shaoran estuvieron a punto de enfrentarse hasta que apareció Sakura, pero el primero detuvo el tiempo y luego lo retrocedió. Aún así, nuestra Sakurita creó una nueva carta Clear. La verdad es que el capítulo quedó bien misterioso con Sakura sin recordar lo que había pasado y sin saber por qué la nueva carta Clear está en sus manos. En el capítulo 43 nos responden algunas preguntas pendientes, tenemos nueva información y una teoría confirmada. ¿Se acuerdan que muchos decían que Momo era la guardiana del libro de Alicia en el país de los relojes? Pues todos acertamos. La historia comienza con un relato del pasado de Momo y aquí tenemos las primeras claves. Todo indica que Momo no tiene un origen conocido por el momento. Lo que sabemos es que Kaito no sabe cómo es que apareció este ser mágico con las orejitas de un conejo. Momo cuida su preciado libro y hoy sabemos que no es el único libro mágico vinculado al tiempo. Hay otros también que guardan el tiempo de la gente, pero la gran diferencia es que este libro le da el poder del tiempo a su dueño. Como ya lo imaginábamos y algo ya sabíamos, este poder es muy complejo y nadie lo ha dominado. Por un momento Momo se rindió en buscar un nuevo dueño hasta que apareció Kaito y la convenció ofreciéndole chocolates y bebidas. Y es así como descubrimos que Momo existe desde quién sabe hace cuánto tiempo. Recordemos que la mamá de Akiho conocía desde mucho antes a Momo, así que la primera teoría que se nos viene a la mente es que quizás fue la mamá de Akiho la que le sugirió a Kaito ir a buscar a Momo. Además es importante mencionar que fue ella quien le puso su anillo en la orejita. Como curiosidad extra y revisando los mangas previos de Clear Card, el libro del tiempo parece reflejar la misma hora constantemente y todavía no sé qué clave estaría detrás de esto, pero aquí lo tenemos en el tomo 3 cuando aparece por primera vez y luego lo tenemos en el tomo 5 y nuevamente está con la misma hora de esta historia corta sobre el pasado de Momo. Así que espero sus teorías en los comentarios. Siguiendo con la historia Kaito le tomó medidas a Momo y luego Akiho hizo lo mismo con Kero y Speed, los otros guardianes que esta vez están en modo peluche en el colegio. Al parecer Akiho tiene la loca idea de aprender a coser y ahora quiere empezar con ropa pequeña pero luego seguro planea hacerle un regalito a Kaito. Tomoyo acá la mejor amiga de Sakura así que ni lo intentes Akiho prometió ayudarla y Sakura al final también está interesada en aprender a coser para el próximo regalo de cumpleaños de Shaoran. Pero fuera de esta anécdota lo más revelador y lo que nos lleva nuestra imaginación a mil es que Tomoyo dice que Sakura y Akiho se parecen tanto que hasta tienen las mismas medidas. Nuevamente esas ideas locas de que Akiho es una especie de clon pueden llegar a nuestra mente pero recordemos que Akiho sí nació de alguien, no es una reencarnación porque eso no tendría mucho sentido pero lo que podríamos ver es que esta filosofía de que existe alguien similar a ti en otro espacio, en otra dimensión podría haber sido tomada en cuenta nuevamente por Clam para esta historia. No sería la primera vez sin intención de hacerles mucho spoiler, Tsubasa, Holic están llenas de estas ideas de personas iguales físicamente aunque no necesariamente con la misma alma. Entonces así como Watanuki Akiho podría tener una similitud con Sakura físicamente pero con un pasado completamente diferente como el que ya estamos conociendo. Ya saben que estoy resumiendo los mangas de Tsubasa y Holic de Editorial Kamite así que pueden revisar las listas para conocer más sobre estas historias. Para concluir con el día de escuela Sakura y Shaoran caminan de regreso a casa y tenemos un momento divertido y otro romántico. El primero fue cuando Sakura recuerda la obra de teatro protagonizada por Shaoran y todo esto ocurre porque Naoko escribirá y dirigirá una nueva obra escolar. Esta vez todo indica que no tendremos a Sakura ni Shaoran con los papeles estelares porque los actores serán voluntarios y Shaoran esta vez no está dispuesto a pasar por lo mismo que antes así que quiere estar detrás de los bastidores. El momento dulce llega cuando Sakura recuerda cómo Yukito le habló que algún día encontraría a su persona más especial. Y ya sabemos que así fue. Sakurita quería tocar a Shaoran, probablemente quería abrazarlo, pero recordó que no puede hacerlo aún. Hashtag yo me quedo en casa y distancia social. La verdad es que capítulos atrás en el 36 y 37 tuvimos a Shaoran herido por intentar tocar a Sakura. Y aún no sabemos la razón, pero Sakura se muestra decidida para solucionar este problema. Y esta será probablemente la escena que más recordaremos del capítulo 43. Sakura y Shaoran sin tocarse pero al mismo tiempo más conectados que nunca. Y ya sé que me dirán, me etiquetaron algunos de ustedes en Instagram para mencionar esta similitud de este momento con la trágica escena de Tsubasa. Y sí, amigos, no hay manera de evitar relacionarlos, pero como les comenté en el último directo, sigo pensando, y esta es totalmente una idea personal, que Clamp lo está haciendo de alguna forma por el fandom, o para hacernos gritar de emoción o para hacernos sufrir. Pero por el momento no creo que tengamos una conexión real con Tsubasa. Si ya lo leyeron, Tsubasa es un manga un poco más complejo para una audiencia diferente que Sakura. Y Sakura suele tener siempre finales felices y malos que nunca lo fueron. Por eso tendremos que esperar un poquito más para sacar conclusiones, pero síganme etiquetando por favor en sus publicaciones en Instagram o en otras redes sociales para poder revisar sus comentarios. Resulta que por fin sabemos algo de la existencia de Nakuru y Yukito. ¿Se acuerdan que en el capítulo 37 fueron al templo Tsukimine? Pues al parecer ya regresaron y prepararon algunos dulces que Sakura disfrutó con Kero. Y justo antes de acabar las páginas, Sakura le preguntó a Yukito si había hecho algo. ¿A qué se refiere Sakura? En ese momento todo el cielo se oscurece y no eran ni las 4 de la tarde y es así como acaba el capítulo 43 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. Nuevamente mucho misterio y sobre esto último tengo algunas ideas para compartir. Yukito, que en realidad es Yue, fue al templo Tsukimine, el de la profesora Mizuki y ya sabemos que ambos comparten poderes relacionados con la luna. En el templo se hace adivinación, pero también está este árbol que guarda poderes como ya hemos visto en la serie clásica. Es posible que Yue haya sido el que realmente quería ir al templo y también es posible que él pueda haber sido quien hechizó a Shaoran o a Sakura para que no pudieran tocarse. Pero si es así, ¿acaso nos estarán guardando algo más? ¿Es posible que Shaoran pudiera estar en algún riesgo por la misma Sakura o es una forma de proteger a las cartas Sakura ante cartas Klo para que sigan manteniéndose con Shaoran? También sabemos que Yue es muy poderoso, pero en teoría Sakura es muchísimo más poderosa, así que ella podría romper ese hechizo si lo deseara de verdad. Y la carta Break que vimos justo al final del capítulo 42 podría ser la solución. Lo más seguro es que Sakura al darse cuenta de todo esto quiera una explicación, aunque lo raro sí es que no lo haya hecho de forma privada sino ante todos en la mesa. Otros podrían decir que por qué Sakura ha preguntado esto a Yukito y no le pidió que muestre su identidad real que es Yue. Yukito no tiene poderes, pero él sí pudo haber sido el de la idea definitivamente. Igual aquí estoy dejando llevar mi imaginación porque podría ser otra cosa también y es que Sakura pudo haberse enterado de que Yue habló con Shaoran y a eso también podría estar vinculada la pregunta que le hizo a Yukito. Sobre Shaoran también todavía me pregunto si Touya está involucrado de alguna forma, pero por el momento no tenemos mucha información sobre sus nuevos poderes. ¿Qué es lo que viene para el capítulo 44? Lo más probable es que tengamos más preguntas que respuestas. Debido a este fenómeno extraño que oscureció el cielo, no sabemos si fue Kaito, es lo más probable porque dijo que debe apurarse, pero también podrían ser los del clan de Akiho o los de la asociación mágica que están intentando actuar por su lado y si es así entonces Sakura podría darse cuenta de todo esta vez. ¿Tendremos quizás alguna nueva carta que creen que sea? ¿Y por la oscuridad podría ser algo vinculado al sol quizá? Siempre he pensado que una carta del sol y otra de la luna no estaría nada mal. ¿Qué sorpresas nos tendrán? Tendremos que esperar hasta fines de abril para saberlo. Dejen sus teorías en los comentarios y a ver si coordinamos un nuevo directo esta semana para que podamos hablar de ellas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, el capítulo ha estado lleno de misterio, nostalgia y humor como siempre. Ha sido una gran forma de celebrar el primero de abril, así que si les gusta Carcaptor Sakura recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.